Este compromiso cada vez mayor lo reflejamos este año atendiendo a 10.000 personas más en situación de dependencia de las que lo hicimos el año anterior y eso es lo que ha hecho que Madrid sea la región, la Comunidad de España, con mayor red de atención a la dependencia, la más amplia y la de mayor calidad. Tenemos 500 centros y 62.000 plazas. Una red que no ha dejado de crecer y que este año ha sumado 1.700 plazas más a dependencia. Hoy Madrid está superando la crisis económica, lo hace aumentando nuestra red asistencial, nuestra red sanitaria, nuestra red educativa. Tenemos más residencias de mayores, más recursos para la dependencia, atendemos cada vez a más personas y creo que gracias al importante colectivo de profesionales que trabajan en nuestro servicio de bienestar regional lo hacemos cada vez con mayor calidad. Desde el inicio de la crisis nuestro gasto social no solamente se ha salvaguardado sino que se ha aumentado en un 20%. Si antes de la crisis nuestro gasto social apenas superaba el 70%, hoy más del 90% de nuestro presupuesto se destina al gasto social. Nuestro compromiso es seguir impulsando este trabajo, hemos aumentado por eso un 6% nuestro presupuesto este año para los servicios sociales, una cifra que nos permite que hoy dediquemos casi 1.100 millones de euros a las personas dependientes, casi 100 millones más que el año pasado.